El Estado de México, simpatizantes del Partido Acción Nacional, quemaron también, pero esta vez boletas y retuvieron a funcionarios de la Junta Municipal en protesta, porque ellos afirman que les arrebataron el triunfo a la presidencia municipal para dárselo al PRI. Los inconformes durante el día se estuvieron manifestando porque según sus conteos y el PRI ganaba la presidencia del PAN con su candidato Gumaro López y en la Junta Municipal por 10 votos ganó el PRI con Aarón Aguilar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.